1, 2, 3 Mantén la vida eterna en Cristo Jesús. 1, 2, 3 En las luchas y en las pruebas La la, la la, la la de amar Tendrán su piel, la 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 de amar No te mato a desmayar, no estamos Bien, ganarle, ganarle No te mando a espalda, yo estoy traído, siempre te ayudaré. En las luchas y en las pruebas, la, 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 la me amas. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te levantaré. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te ayudaré. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te levantaré. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te ayudaré. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te ayudaré. No te más me desvayan, yo estoy contigo, te ayudaré. ¡Ayudaré, ayudaré, ayudaré! ¡Un, dos, tres! ¡Gladeo! 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 ¡Gladeo!